Vamos a la ciudad de Wilmington, Delaware, donde el candidato a la presidencia por el partido demócrata Joe Biden permanece a la espera de los resultados de las elecciones. Pidió tranquilidad a sus seguidores en medio de este proceso de conteo de votos y conserva su confianza en que derrotará las intenciones de los eleccionistas de Donald Trump. Alejandro Rincón, adelante con su reporte. La atención de los Estados Unidos y de todo el mundo también está centrada en parte en el lugar donde nos encontramos ahora, la ciudad de Wilmington, en Delaware, en donde a esta hora se encuentra el candidato a la presidencia por el partido demócrata Joe Biden, esperando y siguiendo minuto a minuto la totalización de los votos emitidos en la contienda presidencial por la Casa Blanca de 2020. Justo nos encontramos en el centro Chase, que era el momento donde estaba previsto la entrega del discurso que por horas tuvo a la expectativa a algunos seguidores del partido demócrata que se encontraban en este estacionamiento, el lugar previsto por este partido para la entrega del mensaje al país de parte de Joe Biden. Estos son algunos de los comentarios que entregaba Joe Biden en la madrugada de hoy. Vean. Buenas noches, su paciencia es encomiable, sabíamos que esto iba a durar mucho, pero quién sabe qué iba a durar hasta mañana por la mañana, quizás incluso más, pero miren, nos sentimos bien en el lugar donde estamos, de verdad, estoy aquí para decirles que creemos que estamos en el camino de ganar esta elección. Sabíamos que debido a la votación temprana sin precedentes en el voto por correo iba a tomar un tiempo, tendremos que ser pacientes hasta que el trabajo duro de contar los votos haya terminado y no se acabará hasta que cada voto sea contado, cada boleta sea contada. Mira, sabes, podríamos saber los resultados mañana por la mañana, pero puede tardar un poco más, como he dicho todo el tiempo, no me corresponde a mí ni a Donald Trump declarar quién ha ganado estas elecciones. Es la decisión del pueblo estadounidense, pero soy optimista sobre este resultado. Agradezco a cada uno de ustedes que vino a votar en esta elección. Pero estoy optimista sobre este resultado. Informamos para ustedes desde Wilmington en Delaware. Buenos días.